Drama Total 2 Estrellas o simplemente Drama Total Es una serie animada transmitida por Cartoon Network En la cual todos los concursantes tienen personalidades distintas Que sirven de punto de trama principal con los personajes consistentes En la homónima serie de la realidad ficticias y los concursantes en el mismo El estilo es similar a Survivor, Fear Factor y The Amazing Race Ahora, se rumora que en esta serie que han habido algunas escenas censuradas Pero de la que te voy a hablar ahora es la que más polémica dio Esta escena le ocurre a la concursante llamada Heather Y sucede en el capítulo llamado Extrema Tortura o Extreme Torture en inglés Esta escena trata de que Heather en el lodo obteniendo todas las banderas Esta saca un cuchillo y quiere cortar la cuerda de donde está este Pues en lo que separa a Heather una rama le quita la camiseta y el sostén Dejando ver sus pechos a todos en la serie Pues esta escena fue censurada en Cartoon Network Poniendo algunos pixeles o simplemente la eliminaron Otros dicen que ponen un recuadro negro En fin, ese depende en que país estés Pues aquí tiene la escena pero con censura Ahora, te pregunto ¿Qué me dirías si te diera el link de esta misma escena para verla sin censura? Bueno, para un hombre esto sería genial Pues de esto trata el video Pero antes preguntémoslo Ya en si en Cartoon Network colocando pixeles Ya esto es muy malo para un niño Pero ¿Por qué se creó esta escena? Aunque no lo crean La serie animada no fue creada por Cartoon Network Sino por una empresa canadiense Donde se estrenó hace 9 años Y era dirigida a un público mayor Cartoon Network no sabía esto y compró los derechos Y la hizo pasar para un público menor Ahora con respecto a la escena que verás Muchos dicen que la versión sin censura Depende de cada país En Canadá estaba sin censura En Italia sin censura Y también en el DVD de la serie Estaba sin censura En si da mucho de que hablar esto Ahora si Ve a ver la escena con el link que te dejo en la descripción Y concuerda todo lo que te dije antes con el clip Regalame un like si el video te ha gustado Compártelo con todo el mundo Síganme en mis redes sociales Y suscríbete a este canal por más Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!